Hoy, segunda vuelta en las elecciones en Miami-Dade, en la ciudad de Miami, dos de los distritos, uno y dos, se define en segunda vuelta, Miami Beach define quién va a ser el próximo alcalde. Más temprano, algunos de los candidatos nos dieron su opinión sobre lo que esperaban en esta jornada, la ausencia de los votantes que ha sido lo común, menos de miles de personas y se deciden puestos muy importantes. Estamos aquí en el centro de las votaciones, que todo el mundo salga a votar, el día está lindísimo, necesitamos su voto, esperamos victoria hoy, gracias y vengan a votar. Bueno, en realidad es que hoy nos sentimos súper contentos, súper confiados de que esta noche será una noche de victoria, recuerden que soy el número 262 que tienen hasta las 7 de la noche para salir a votar y esta noche estaremos celebrando 4 años más bajo mi administración aquí en el Distrito 2. Estamos aquí en el día de elecciones en City Hall, está un poco lento, si están mirando esto les pido que salgan a votar, tienen hasta las 7 de esta noche para votar en su propio precinto. Soy Michael Góngora, quiero ser su alcalde, soy nuestro candidato con el apoyo de los policías y los tres comisionados que se quedan y me gustaría tener su apoyo también, número 240, Michael Góngora. ¡Gracias!